Queridos, muy buenas, yo soy Panzertight, esto cambió y finalmente es gratis para todos, eh. Sin embargo, tras ese mantenimiento, muchos jugadores de la comunidad aún no consiguen recoger el pin de Nita Goku de forma gratuita. ¿Será que no tuviste problema para recogerlo en la tienda tras haber comprado la skin de ella misma? No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace, o puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran Armada Panzer, eh. Además, no olvides suscribirte activando la campanita. Desde antes que llegara esta temporada de Funk, muchos de los jugadores de Brawl Stars, exactamente la comunidad en sí, estuvo esperando esta temporada no solo por el nuevo Brawler cromático Funk, que claro, ahora mismo está muy roto y mucha gente ha hecho hasta lo imposible por obtener este Brawl Pass, ya que no solo llegó este nuevo Brawler cromático, sino diferentes skins, que en lo personal puedo decir que es una de las temporadas que más me gustó, eh, que más me encantó. Y me refiero exactamente por su temática retro, eh, por su homenaje a los juegos retro, y también por celebrar el año nuevo lunar chino, que claro, no es una fiesta que se celebre en todo el mundo, pero sí en gran parte, pero como dije, más allá de su temática muy interesante, las skins del año nuevo lunar causaron mucho impacto en toda la comunidad, eh, que hasta incluso Frank anunciaba que en los primeros días, muchos jugadores ya habían conseguido desbloquear la nueva skin de Nita Goku, que claro, el requisito principal para desbloquearla es alcanzando 60 rondas, ¿correcto? Algo que para muchos puede ser muy complicado, y me incluyo, eh, pero para otros fue totalmente sencillo, ya que no solo lograron desbloquear la skin de Nita Goku, sino que también lograron comprarla, eh, y claro, no es exagerado decir, pero ahora mismo la skin más bonita de esta temporada es Nita Goku, y Edgar Orochi también, eh, en mi opinión. Y claro, hasta ahí todo bonito, eh, y mucha alegría por parte del equipo de Brawl Stars. Pero aquí hay un gran detalle, y es que cambió algo que probablemente a muchos de los jugadores de la comunidad le agradará, eh, y es que no solo comprarías la skin de Nita Goku, sino que también podrías alcanzar totalmente gratis el pin de Nita Goku. Y claro, esto la verdad me parece muy bien, ya que, a ver, siendo una skin de la Liga Estelar, debería tener un tratamiento diferente para uno, eh, comprar la skin, y dos, para adquirir su pin. Algo que cambió, y que es exactamente lo que Frank anunció, entre otras cosas más, eh, como los cambios de balance que hubo hace unos días, y que también, justamente, hablé acerca de ello hace unos días, por si quieres enterarte que Brawlers fueron nerfeados y buffeados, entre otras cosas más. Pero, regresando al tema central, muchos jugadores de la comunidad estuvieron haciendo preguntas como, Panzer, ¿solo comprando la skin de Nita Goku, ya se puede adquirir de forma gratuita el pin de ella misma? Y pues chicos, la verdad es que sí, eh, para aquellos que lograron comprar la skin de Nita Goku, es muy probable que antes no la hayan visto, ¿correcto? Pero, después de esta última actualización automática, el pin de Nita Goku aparecía en la tienda totalmente gratis. Pero, claro, debo aclarar algo para que no se confunda. Si compras las demás skins del año nuevo lunar de forma separada, no te asegura obtener su pin que corresponda, ¿correcto? Creo que eso lo sabe toda la comunidad. Pero, de igual forma, lo recuerdo porque, claro, no siempre toda la comunidad está al tanto de lo que acontece en el juego. Y más acerca de actualizaciones que caen de sorpresa como este. Y es que es muy probable también que muchos ni estén enterados. Pero, hablando exactamente de Nita Goku, ese skin de Nita es un tema aparte, ¿correcto? Y como estamos viendo aquí, esta publicación de Frank que dice que Cambios de equilibrio, más con la próxima actualización. Correcciones de errores, liga de clubes, skins. Además, atención, recibirás los pines de la piel de temporada sin tener la nueva piel de Nita, ¿eh? O sea, chicos, si tú consigues comprar las demás skins del paquete año nuevo lunar 2022, menos la skin de Nita Goku, ahí ustedes ganarán el paquete de pins de aquellas skins, ¿eh? Pero, si no compras ninguna de esas skins, y si compras la skin de Nita Goku, ahí apenas ganarás el pin de esa skin, ¿eh? Entonces, chicos, para que quede claro esto, son dos cosas completamente separadas. Ojo, ¿eh? Para que ustedes puedan conseguir los pins de las otras skins, o sea, del tigre, de Barley, maestro de Kung Fu, de Rosa Comandante y Edgar Orochi, pues ustedes ahí deben comprar esas skins, ¿eh? Ahora, en caso no compres la skin de Nita Goku, de igual forma no recibirás su pin, solo te llevarías cuatro de esas skins, ¿eh? Así que esto ahora está separado, ¿correcto? Es totalmente diferente. Con esto, se deduce que el pin de Nita Goku es totalmente gratis, siempre y cuando, primero, logres alcanzar las 60 rondas, y segundo, pagar con puntos estelares por la skin de Nita Goku, ¿eh? Me parece muy bien ese cambio, porque no necesitas gastar dinero para comprar las demás, para ganar el pin de Nita Goku. Solo debes jugar la liga estelar y comprar su skin. Sin embargo, hasta aquí todo muy chévere, ¿eh? Y claro, no es para menos, pero ahora mismo, tras esta actualización, muchos jugadores aún no logran recibir ese pin gratis por tan solo comprar con puntos estelares la skin de Nita Goku. Y claro, obviamente, muchos de ellos se encuentran preocupados, ya que no saben exactamente cuándo podrán recoger gratis en la tienda ese pin de Nita Goku. Yo, sinceramente, espero que aquellas personas que tras la actualización no pudieron recoger la skin o el pin, espero que realmente en el transcurso de los días puedan recogerla, ¿eh? Probablemente estén pensando que ya lo perdieron por completo, ¿eh? Pero no, chicos, no lo han perdido, ¿eh? Simplemente, como Frank comenta ahí, ese mantenimiento fue para corregir todo tipo de error en el paquete de pins. Y ese pin que aún no podías recoger de Nita Goku, probablemente, chicos, en el transcurso de los días ya podrás recogerla, ¿eh? No pierdas la calma, por favor. Y bueno, gente, espero les haya gustado el video. Me gustaría saber cuántos de ustedes, primero, lograron desbloquear la skin de Nita Goku. Y segundo, si los puntos estelares les permitieron comprar, ¿eh? Ahora, en caso lo hayan comprado, ¿ya lograron recoger gratis el pin de Nita Goku? ¿O todavía no pueden, eh? Y claro, el mantenimiento que hubo hace unos días fue para también corregir el problema de paquete de pins. Y en caso no podías recogerlo gratis, supongo que en estos días ya podrás lucir ese pin, ¿eh? En caso ya lo recogiste, de igual forma, coméntanos. No olvides dejar tu panzer like y suscribirte. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!